En el segmento para la familia hoy hablamos de hipertensión arterial y es un placer recibir una vez más en nuestro estudio al doctor José de Jesús Rego Hernández, quien es especialista de medicina interna del Hospital Clínico Quirúrgico Salvador Allende, una de las instituciones de salud que durante todo este tiempo de la pandemia ha atendido a pacientes con la COVID-19. Bienvenido usted, doctor, a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes y reiterar agradecimiento por darnos la oportunidad de compartir nuevamente con usted y con el resto de los televidentes. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de hipertensión y COVID-19. ¿Por qué se dice y se reitera en tantas ocasiones que la hipertensión arterial es una de las comorbilidades más importantes para aquellas personas que puedan contraer la COVID-19? Sin lugar a dudas, la hipertensión arterial es la comorbilidad que tiene una mayor prevalencia en los pacientes que padecen de COVID-19. Los que están habituados a ver la información que se ofrece diariamente en la conferencia de presa por el profesor Durán, si son observadores verán que generalmente entre un 70 y un 85% de las comorbilidades obedecen justamente a la hipertensión arterial. Pero para caer en un contexto, vamos a hablar de la hipertensión como entidad propiamente. Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, justamente la hipertensión arterial es la enfermedad que tiene una mayor prevalencia a nivel mundial y en Cuba, que no somos la excepción a lo que pasa en el mundo. Para que se tenga una mayor comprensión de lo que estoy diciendo, se estima que aproximadamente entre el 30 y el 31% de la población padece de hipertensión arterial. Y esa prevalencia es más frecuente sobre todo en individuos color de la piel negra y sobre todo en la medida que avanza la edad. Y ya eso de por sí hace que la hipertensión sola sea una enfermedad de alto impacto para la población, máximo con la COVID. Ahora bien, hay personas que padecen hipertensión arterial y que sin embargo, doctor, no lo saben. Es aquellos que en algunas ocasiones escuchamos decir, tiene una hipertensión silenciosa. Esto también es un riesgo importante y quisiera preguntarle, a partir de la experiencia de los casos que han tenido con COVID-19, cómo se ha comportado esto. Tienes razón en lo que estás diciendo. Te voy a expresar el eslogan de la Liga Española contra la Hipertensión Arterial. Ellos tienen un eslogan que dice que la hipertensión no duele, pero mata. Y generalmente está fundamentado en que la mayor parte de los hipertensos, contrario a lo que se piensa la población, son justamente asintomáticos. Es decir, que tienen cifras de tensión arterial elevadas y no lo conocen, a menos de que se haga una toma fortuita de la tensión arterial. Se estima que aproximadamente el 50% de los hipertensos no conocen que son hipertensos. De manera tal de que si ahorita te expresé de que el 30% de la población en Cuba se sabe que es hipertensa, si el 50% no lo conoce, nos estamos hablando de que prácticamente el 60% de la población cubana potencialmente pudiera tener hipertensión arterial. Y eso sin lugar a dudas, aun cuando no se conoce, es una enfermedad que va produciendo daños en sus órganos diana y a la postre muchas veces debuta con la complicación de la enfermedad. O sea, ahora los pacientes que han recibido con COVID-19 han detectado ustedes que padecían una hipertensión arterial y no lo conocían. En un número importante de pacientes ocurre así. Y es lamentable porque esos pacientes no estaban siendo tratados como debían ser tratados para el control de la enfermedad, que es un factor importante en evitar las complicaciones. Hablamos de que la hipertensión es una comorbilidad, una de las mayores enfermedades que en relación con la COVID-19 pueden hacer transitar a un paciente a un estadio complicado. Pero también la hipertensión arterial es un factor de riesgo para otras enfermedades crónicas. Exactamente. La paradoja de la hipertensión arterial, pudiéramos decir, que ella por sí misma es una enfermedad, pero es el principal factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular y cardiovascular. En un metaanálisis que se hizo recientemente de publicaciones a nivel mundial, publicada en las revistas habaneras, que un metaanálisis es un estudio que involucra muchas publicaciones a nivel mundial. Se estimó que los pacientes que tienen hipertensión arterial tienen una probabilidad 4,05, vamos a redondearlo en cuatro veces para que se entienda mejor, de padecer formas graves y mortales de la COVID-19. Entonces, en comparación con una persona que no sea hipertenso. Ahora bien, doctor, ¿recomendaciones para aquellas personas que no son hipertensos, pero que tienen quizás un riesgo de edad comprometido? ¿Y cómo saber entonces cómo chequearse? Bueno, normalmente está establecido como parte del pesquisaje en el Programa Nacional de Hipertensión Anterior la toma sistemática y en los individuos de alto riesgo, que incluye a los pacientes de edad, porque la hipertensión arterial se incrementa en la medida que se incrementa la edad, debe ser sencillamente la toma de la tensión arterial como mecanismo de pesquisa para poder definir si ese individuo es hipertenso. Quiero aclarar que una sola toma de tensión arterial elevada no significa que usted sea hipertenso. Para el diagnóstico de hipertensión arterial se requieren al menos tres tomas de tensión arterial en el que se contaten cifras por encima de 140 milímetros de mercurio en tomas fortuitas o al azar. Es decir, es un error que usted se tome la tensión arterial todos los días en busca de que es hipertenso. Eso crea un fenómeno que se llama pseudo hipertensión de la bata blanca que no tiene nada que ver con la real hipertensión. Ahora, las recomendaciones entonces para los hipertensos ante esta COVID-19 que afecta a nuestro país. Bueno, las recomendaciones son las mismas que para el resto de la población. Es decir, en primera instancia vacunarse, tener acceso a las vacunas, que es una posibilidad que estamos teniendo ahora con nuestras propias vacunas, porque si bien la vacuna no da una garantía de que usted no se infeste, da una garantía de que no desarrolle formas graves o formas mortales de la enfermedad, el uso del naso buco, el uso de las medidas de distanciamiento social y evitar los desplazamientos de manera innecesaria. Esas medidas que son generales para toda la población y que tenemos que mantener, a lo que en los pacientes hipertensos se añade, en primer lugar, el cumplimiento de las medidas terapéuticas para garantizar que la enfermedad esté controlada. La hipertensión es una enfermedad que una vez diagnosticada va a durar hasta que el individuo fallezca, pero la progresión hacia las complicaciones depende del buen control de la enfermedad. Y el buen control de la enfermedad depende en buena parte de que el cumplimiento del tratamiento farmacológico y una de las cosas que en nuestro medio es muy complicado, que es el cumplimiento de las medidas no farmacológicas. Lo que en sentido general nosotros llamamos modificaciones de hábitos y estilo de vida. Para que entiendas un poquito lo que voy a decir, el simple hecho de que un individuo obeso disminuye a 10 kilogramos de peso hace un descenso de la tensión arterial máxima entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Y el simple hecho de que un individuo hipertenso regule la ingesta de sal a menos de 2 gramos de sal al día disminuye la tensión arterial para la presión máxima entre 2 y 8 milígramos. Si sumamos 20 y 8, vamos a aproximarlo a 30. Estamos diciendo que si usted tenía una tensión de 160 para la máxima, nos quedaríamos 160 menos 30 en, y esa es la cifra de tensión arterial, que usted tendría que ya está casi en el rango de la normalidad o en el rango de la normalidad. Simplemente con eso lo reforzamos con el tratamiento farmacológico como es lo es. La dieta es fundamental en todo. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, por compartir una vez más con el equipo de trabajo de Hola Habana. No, gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos para lo que necesiten. Gracias.